¡Aterrizaremos ahí! ¡Prepárense! ¡Tengo movi- ¡Tengo movimiento! ¡Entendido! ¡Prepárense! ¡Tengo movi- ¡Suscríbete! ¡A trabajar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Tengo movimiento Estás a salvo, perdiste a los rastreadores enemigos Aquí hay de medio calibre ¡Suscríbete! Voy hasta aquí, vendedor marcado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encontré un helicóptero! ¡Suscríbete! Soldado enemigo acercándose Entrega de armamento aliada en camino Gas acercándose, reubicando zona segura ¡Suscríbete! 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 Ahí viene el gas. Vendedor marcado. Debemos ir a la zona segura. Blindaje por aquí. Solicitando reconocimiento. UAV ingresando en la zona. En movimiento. En camino. Atención. UAV seco. Regresamos a la base para reanudicernos. UAV enemigo arriba. Tengo movimiento. Atención. Sinceramente. Esperamos. sources. ¡Gracias! 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 ¡Gracias aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Gracias! 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 ¡Estás perdiendo terreno! ¡Reubicándome! ¡Todos a la zona segura! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Contacto! Copiado ... ... ... ... ... Objetivo aquí Vendedor marcado Casa aproximándose, zona segura reubicada En movimiento Ahí viene el gas Debemos ir a la zona segura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba ¿Qué pasa? Voy hasta aquí El gas está asegurado Área despejada Gas avanzando Nueva zona segura localizada Entrega de armamento aliada en camino El movimiento Objetivo aquí Reubicándome Reubicándome Estoy bajo fuego enemigo Estoy bajo fuego enemigo Prepárense para la parte Preparé para la parte Oh no ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Quedan menos de días en pie! ¡Puedes ganar! ¡Por aquí! ¡Gas acercándose! ¡Necesito reconocimiento en mi posición! ¡UAB ingresando a la zona! ¡Reubicándome! ¡Objetivo aquí! ¡Marqué un objetivo! ¡Atención! ¡UAB seco! ¡Regresamos a la base para reabastecernos! ¡Reubicándome! ¡Reubicándome! ¡Se han acercado! ¡Destea la nueva zona segura! ¡Uno menos! ¡Estás perdiendo terreno! ¡No! ¡Debemos ir a la zona segura! ¡No! 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 ¡Me tienen en la mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!